Le damos un cariño, yo me siento bendecido y si tuviera que usar una comparación para decir acerca del ministerio, podría decirme que cuando tenía 26 años, una mano clavada con clavos, apuntaba a Estados Unidos de América. Recuerdo que aquella ocasión estábamos con mi esposa para irnos a España, teníamos todo, inclusive había un banquero en la ciudad donde nosotros estábamos que tenía un hijo que estaba viviendo en España pero el muchacho estaba muy perdido por las drogas. Entonces el banquero estaba aún dispuesto a él pagar el pasaje y también la estadía en aquel lugar con tal de que fuéramos a buscar a su hijo y a ayudarlo. Y nosotros nos conocimos a esa persona por medio de nuestros pastores, que ellos nos contactaban con ellos y como estábamos orando con mi esposa también, gloria a Dios, hace tiempo porque Dios nos había dado una palabra que Dios nos iba a sacar de allí de Argentina, que Dios nos iba a mover. Pero nosotros ya no sabíamos a dónde íbamos a ir, pero como dijo un ciego de Dios, una mano clavada con clavos apuntaba no hacia España sino a Estados Unidos. Y así fue como Dios se glorificó y así es como hemos llegado aquí y le hemos conocido a ustedes por años. Hemos compartido, como dicen los hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son una pieza muy importante en nuestra vida. Muchas veces yo digo que la gente se queda callada y no debiéramos callar, debiéramos hablar. Porque muchas veces hay palabras que son muy importantes y son palabras que muchas veces no se dicen. Amén. Las palabras que no debiéramos hablar son aquellas palabras que no convienen, como dice el Espíritu. Amén. Aquella que no sabe usted que va a edificar a otros, no es bueno hablarlas. Pero yo he aprendido en este tiempo y estoy recibiendo de parte de Dios y le pido a Dios cada día, Señor, ayúdame a hablar la palabra que yo sé que a otro ser humano le va a hacer bien. No es que voy a aplaudir quizás su pecado o su forma de vivir errónea, no. Posiblemente haya palabra de Dios para corrección en su vida, pero sabré que estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Así que yo le bendigo y le doy gracias por la puesta. Le doy gracias a todos. He recibido los mensajes de todos. Amén. He recibido las fotos y las felicitaciones de nuestra hermana Marta. Gracias, hermana Marta, lo he recibido a la hora que usted lo puso. Aleluya, lo he recibido. He recibido los mensajes de todos ustedes, los llamados. Gloria sea al Señor. Y si alguno no le he podido contestar, perdónenme, no ha sido que no lo he visto, pero yo sé que usted me ha saludado y me ama. Gloria a Dios. Amén. Y que ama a mi esposa y ama a mis hijos. Eso también es lo que me hace feliz. Amén. Gloria sea al Señor. En este día, pues, con Guillermo queremos ver si podemos alabar al Señor juntos. No vaya a confundir a Chente con los hijos, ¿o no? Solamente queremos adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a tratar de hacerlo lo mejor que nosotros podamos. Gloria sea al Señor. Lo que pasa es que no, yo no me sé bien la gente. Él la quiere cantar conmigo, pero yo no la sé bien, hermano. Y aquí estoy tratando de ayudarme con la tecnología. Aleluya. Así que, perdónenme, no. Gloria sea al Señor. Aleluya. Santo Nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a ver, a ver. ¡Gloria a Dios! que se respalda Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Existen las divienas Cristo exaltado En su casa Y un marido El negro es Y un poder Y un poder Y un poder Y un poder Muy bien El negro troco Eres increíble De 1,8 Y un poder Y un poder Y un poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!